Muy buenas noches, un saludo para todos ustedes y para todas las personas que siempre nos ven a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba gana gana oficial y el canal 104 de Claro Pace. Este es el sorteo 7073 para el día de hoy, 25 de junio del año 2022. Saluda a los delegados que supervisan, nos acompañan de gana gana y la lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento de conocer los ganadores de esta noche. Muchísima suerte para todos y que jueguen las balotas. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Tenemos ganadores con el número 2, 8, 6, 2, 28, 62, 2, 8, 6, 2. Es el número de esta noche, señores delegados. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta noche. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta gana gana a jugar allí en su pijado de oro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos ustedes.